No me lo estoy creyendo Que Lolito me ha tapado esto, porque en principio Dije Lolito, Lolito se ha vuelto loquito Y me ha hecho esto Pues no, 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 no No, 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 no Ha sido doblas, ha sido doblas Efectivamente Digo yo, por esto de aquí Igual me equivoco Pero vamos, si tuviese que tener un sospechoso Eh, y si me Y si me ha contestado Por Twitter, ¿qué es esto? Vale, por aquí Sí que no he salido, eh, según vi esto De aquí no me he movido Esto lo puedo quitar, ¿no? Estoy en mi casa, qué tontería Vamos a ponernos sin esto Vale Básicamente, el tontito El tontito Me ha tapado todo, uno tapando el sol Es que esto es Karmaland, un bobo Tapando el sol, otro bobo Tapando el castillo Pero para que, es que Es el copias Es el copias Doblas, eres el copias Te lo tengo que decir con tu amigo Uno, uno tapa el sol Y tienes que tapar tú algo O sea, es que es así Es así, es así Dios lo cría Y hasta aquí tengo yo Mi cabeza Mi cabeza calva ¿Ya se ve con la tonalidad que debería? Sí Nada, se sigue viendo súper brillante ¿Por qué se ve tan brillante? Claro, es que va, tiene que ser una calva espectacular Pues se tiene que ver brillante Vale, pues esta es un poco la situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!